Y a la derecha delante la estatua de León Tolstoy, erigida aquí en los años 70. Hoy, como el homenaje del Día de la Ciudad, tenemos fuegos artificiales. Entonces, a la derecha esta estatua de León Tolstoy y el parque que empieza detrás es un parque antiguo, se llama el Parque de las Doncellas. La historia dice que lleva este nombre porque durante la servidumbre de los campesinos que duró en Rusia, ya saben, hasta 1861, aquí vendían a las chicas jóvenes campesinas de un dueño para otro. Y más tarde aquí se celebraban todas las fiestas populares. Aquí ponían ruedas de caballitos, los payasos daban espectáculos. Y toda la gente famosa que vivía en Moscú, que visitaba Moscú, venía aquí a estas celebraciones. Pero la calle lleva el nombre de Piro Goff, nuestro gran cirujano del siglo XIX. Piro Goff fue el inventor de la máscara de éter, uno de los inventores de la anestesia. Es famoso en todo el mundo, todos los médicos lo conocen. Y en esta calle nosotros tenemos muchas instituciones médicas, clínicas, hospitales y monumentos a los médicos más destacados. Y entonces el primero, ahora aparece a la derecha, a Piro Goff, cuyo nombre lleva este nombre, está sentado en un sillón con un crano en la mano. El siguiente también estará a la derecha, el monumento a Sechenov, el fundador de la escuela fisiológica rusa, una de las más fuertes del mundo. Aquí está la Academia de Medicina Militar a la izquierda, aquí estudian los médicos militares. Y ahora nos dirigimos hacia el convento nuevo de las Doncelias en ruso Novodjevichy. El convento fue fundado en 1524 para conmemorar la reincorporación a Rusia de su ciudad antigua, Smolensk, que casi 100 años había estado bajo el dominio lituano-polaco. La ciudad de Smolensk es una ciudad antigua que está al oeste de Moscú, a unos 500 kilómetros. Es una ciudad muy sufrida porque todo el enemigo que venía de Europa pasó por aquella ciudad. Todas las guerras pasaron por allí. Y allí cerca nació nuestro primer astronauta Yuri Gagarin. Y el convento fue llamado nuevo porque en el Kremlin ya existía un monasterio femenino. Entonces este fue llamado el nuevo. Pero este muy pronto se convirtió en el convento oficial de la nobleza, donde las mujeres de las familias más nobles y de la familia de los zares, voluntaria o involuntariamente tomaban los hábitos. La historia del convento está relacionada con el nombre de Pedro I el Grande. Cuando era menor de edad gobernaba el país su media hermana Sofía. Pero cuando él llegó a la mayoría de la edad, él ya no quiso dejar el trono, organizó una revolta. La revolta fue aplastada y Sofía fue mandada al convento como a la cárcel, donde pasó el resto de la vida como una monja. Pedro I estaba casado con Eudóxia Lopujina, una de las mujeres más nobles de Rusia, de toda Rusia. Pero durante la guerra contra Suecia, que él llevó casi 25 años por la salida del mar Báltico, él se encontró con la futura Catalina I, que se llamaba Marta Skowronskaya, y era hija de un campesino lituano pobre. Y estaba en esta guerra con un oficial sueco, pero dicen que era tan guapa que todos se enamoraban de ella. Entonces Pedro el Grande también se enamoró, pero el divorcio estaba prohibido. Entonces él acusó a la primera mujer de la traición del Estado, de que conspiraba un complot contra él. Y ella fue mandada a este convento que vemos a la derecha, y pasó el resto de la vida como una monja. Y Pedro el Grande se casó con aquella Marta Skowronskaya, que fue coronada como la primera emperatriz rusa, Catalina I. Y en el siglo XIX, detrás del convento, se forma un cementerio, donde tradicionalmente se entierran las personas más destacadas de la cultura e historia rusa. Y aquí está a la derecha, está cerca del ladrillo, la entrada principal. Aquí están enterrados muchos escritores. Chiehoff, Gogol, compositores, Prokofiev, Shostakovich, uno de los líderes de la época socialista, Nikita Khrushchev, Boris Eltsin, el primer presidente de Rusia, Raiza Gorbacheva, la mujer de Mikhail Gorbachev. Raiza se murió hace unos años del cáncer. No me pregunten dónde está enterrado Mikhail Gorbachev, porque todavía está vivo. Muchas preguntas, sí. Y nosotros, este convento, el panorama del cual ahora vamos a ver, está a orillas de un lago. Este lago se llama el lago de los cisnes, y la leyenda dice que precisamente este lago le inspiró a Chiehoff, que comporta la música para el famosísimo ballet, el lago de los cisnes. Y veremos cómo se refleja el convento en este lago como en un espejo. Me pregunta, ¿por qué en un momento dijiste que emperatriz y no Sarina? Porque, primero en Rusia eran grandes príncipes. Después, a partir más o menos del siglo XVI, eran Zares, que viene del César, del romano. Oficialmente se dice que este título lo aceptó Iván el Terrible, aunque en las crónicas ya se encuentra este título a partir de Iván III, el abuelo de Iván el Terrible. Y Pedro I, él cambió el nombre del título, él dijo que Rusia es un imperio y el título del soberano de toda Rusia es emperador. ¿Por qué lo hizo? Porque Pedro el Grande era el gran admirador de la cultura europea. Y en Europa no siempre comprendían lo que significaba el zar, aunque venía del César. Y entonces él cambió el título del soberano de toda Rusia por emperador y la primera emperatriz fue Catalina I, la historia de la cual acabo de contar. Esta fue la historia de los nombres, de los soberanos de Rusia. Y nosotros ahora hacemos una parada en la orilla del río para ver el panorama del convento. Tendremos que bajar del autobús y caminar unos 100 metros hasta el lago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!